El nuevo día, la idea surgió. El fin de la carne que se torna y sube. En voz de la máquina finita y estática. Pero el sexto día, una voz nace. La sensación de agotamiento y la sensación de control. Y cayeron del trono sus roquetas de barro. La voz encendió y rompió la mano. Del primer escabón hasta el último. Del primer escabón hasta el último.